Me pidieron que le bajara la complejidad a la coreografía. A veces es mejor una coreografía sin tantísimo grado de dificultad, no segura, y algo más sencillo, pero súper seguro. Bajarle es como rendirme un poco para mí, y es como echarme para atrás, y eso no es lo que quiero. Bueno, en esta ocasión tengo que bailar una rumba romántica. Quiero exigirme al 100 y quiero demostrar que puedo hacerlo y que realmente a punta de ensayos y disciplina voy a lograr hacer eso. Ángel, parece que no podemos irnos hasta que no nos quede el paso. En serio. Cuando se trata de ayudar, siempre quiero dar más. Por eso esta noche voy a darlo todo en el escenario. Y me pintaba las manos y las caras de azul. Y de proviso en el viento rápida me debo. Y me he hecho volar en el cielo infinito. Volaré, cantaré, cantaré, oh, 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 oh. En el blu, dipinto y blu, felice de estar en la azul. Y volando, volando, feliz o me encuentro más alto, más alto que el sol. Y me extrañan el mundo, salen con el paso de mí Una música dulce tocaba solo para mí Balaré, cantaré Del blue, mi pinta, mi blue Felice, gritaré la azul Del blue, mi pinta, mi blue Felice, gritaré la azul Del blue, mi pinta, mi blue Fantástica rumba romántica en el escenario de México Baila María Fernanda Yepes, la teniente Luis Ángel, su bailarín haciendo equipo Aquí estamos en la zona soriana Vivi Gaitán, son las 8.11 de la noche, ¿te gustó esta rumba? No cabe duda que cada vez van a mejor Definitivamente Como siempre, pues nuestra labor es hacerle los comentarios más objetivamente posibles Para un mejor desempeño para el próximo sábado ¿Qué me hubiera gustado más? Más soltura en las muñecas Que no se vea Una cosa es soltar la muñeca Pero sin tener los dedos rígidos Porque eso le da el estilo del flamenco Que era la rumba que hiciste Agua es nada más con las caminadas Yo sé que he insistido mucho en que cuando caminen no lo hagan primero con el talón Siempre primero con la punta Siempre primero Y verán cuando lo intenten la diferencia Gracias Emma Pulido, por favor ¿Qué le pareció? Bueno, igual que Vivi Yo no sé, eres una magnífica actriz María Fernanda Eres una magnífica actriz Y yo pienso que cuando te aprendes Un libro en un libreto Te lo aprendes, lo memorizas Y después le das el valor Es igual a la danza ¿Sí? Le tienes que dar un valor al caminado De lo que te dijo Vivi ¿Sí? Los pies es muy importante Tu actitud Ves a Ángel Y lo ves que dices Pus, estás más o menos No Velo, pero velo con pasión Rétalo Rétalo Dale algo más ¿Te parece? ¿Te parece más o menos? No, me parece Ángel Es un excelente bailarín Aprecio lo que me están diciendo Y la verdad Cada fin de semana he tratado de hacerlo Es muy difícil Míralo, míralo, míralo Míralo, míralo, míralo Bueno, yo creo que sí Yo entiendo lo de la conexión Con el bailarín Definitivamente O sea, debe haber una conexión Entre los dos O si no, no Como en la actuación también Igualmente No es creíble Dale esa conexión Porque yo no la veo Si subes una pierna en su hombro No vas a subir la pecera Vas a subir tu pierna Tu muslo Se la vas a dar A su hombro Y vas a sentir algo Y él tiene que sentir algo Porque si no, parece en verdad Que subes la pierna a la pecera Y luego te vas Entonces, bueno Pues, más o menos Vamos a la zona seriana Con calificación A ver si son altas Si son bajas Cancún viene muy bien Abrió muy bien Michelle Fiat la ronda A ver cómo le va A María Fernanda Yepes ¿Divi Gaitán? Pone un 7 Emma Pulido Tiene el voto oculto Y Matilde Obregón ¿Cuánto le pone? Le pone también un 7 Gracias a todo el público ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!